Oiga, ¿por qué traía a su perro de hacer aquí sus porquerías? Todos los días me hacen lo mismo. ¿Cuándo voy a acabar de barrer? Para eso tenemos el servicio público. Que ellos lo limpian. Oiga, siquiera recoja lo que hizo su perro. El animalito es inocente. No sabe lo que hace. Además, es mi mascota. Mi mascota. Pero qué atrevimiento. ¿Cómo se te ocurre traer aquí a ese animal? Hace sus porquerías. El animalito es inocente y no sabe lo que hace. Además, es mi mascota. ¿Ya acabaste esto? El animalito es inocente.